En el video de hoy vamos a ver como germinar una semilla de palta o como dicen en otros países un hueso de aguacate. Hola amigos, bienvenidos a Cosa del Jardín. Espero disfruten este video, me llevo 4 meses y fui filmando todas las etapas de como va germinando el carozo de palta. Para los que no saben como sembrar les va a venir bien la experiencia y los que ya sembraron probablemente disfruten un poquito las imágenes. Vas a agarrar una palta madura, preferentemente yo te recomiendo que uses una palta del árbol de algún vecino o alguien que viva en tu región. Eso es lo ideal. O si vas a comprar una palta, compra alguna palta que crezca localmente porque así vas a tener mayor probabilidad de que la palta se desarrolle bien en tu jardín o en tu maceta. Después, la palta que elijas tiene que ser una palta bien madura. Vas a cortar la carne con mucho cuidado de no dañar, de no lastimar la semilla y después vas a sacar la semilla. Bueno, como ven, tiene como una forma oval, esta parte tiene una punta y este lado es más chato. Ahí se ve bien, ahí. Fijate, es un poco deforme pero de este lado es más chato y de este lado es puntudo. Esto es fundamental que lo sepas, esta parte es la parte de arriba y esta parte es la parte de abajo. ¿Si? Eso quiere decir que cuando la pongamos en agua, la vamos a poner así. Estoy sumamente afónico, no puedo hacer un video así. Bueno, el carozo de palta tiene que estar enterrado más o menos por la mitad, en agua. Así que cuando lo vamos a poner tenemos que tener en cuenta esto. Entonces vamos a agarrar estos palillos y los vamos a poner, fíjate, de la mitad, bueno un cuarto para arriba, lo vamos a poner así, acá sin miedo, ahí está y esto lo vamos a poner en agua y vamos a poner nuestra palta así, muy bien, lo que es importante es que el agua no podemos dejar que se pudra. Así que la vamos a tener que cambiar cada dos o tres días y mantenerla siempre limpia. Esto lo vamos a poner cerca de una ventana donde le de el sol y es importante que no esté en lugares fríos. Esta planta ya tiene dos meses, ya empiezan a salir las hojitas, si hace más calor probablemente sean más grandes las hojas. Pero lo interesante es que ya es un buen momento para pasarlas a una maceta. Yo elegí esta maceta que tiene dos litros. No te conviene plantarla directamente en la tierra, te conviene llevarla a una maceta, esperar que se establezca bien en la tierra y recién ahí pasarla al suelo común de donde lo quieras plantar o pasarla a una maceta más grande. Lo bueno de una maceta más chica al principio es que vas a tener mejor control sobre la humedad que hay adentro. Acá tengo mezcla para macetas, más o menos una parte de perlita, una parte de turba y una parte de humus de lombriz o cualquier mezcla para macetas que consigas o tu mezcla para la maceta favorita. Sea donde lo pongas asegúrate que tenga un agujero para que se escurra el agua, porque la palta o el aguacate no le gusta el suelo muy encharcado, si lo necesitan húmedo pero no encharcado. Esto en realidad son los cotiledones, está bien, acá tiene todos los nutrientes para que la planta empiece a germinar, entonces vamos a plantar, a poner la palta más o menos hasta donde empiezan las raíces. Así que acá es un buen momento para... ¿Ves como la voy poniendo? Apretando suavemente, pero de alguna manera... Tenemos una nenita que está muy entusiasmada en el fondo de casa, a mí me enternece mucho, espero que no les moleste. Se ve, ¿no?, como quedó el hueso de la palta afuera de la tierra. Podés hacer esto suavemente para que se asiente bien el sustrato. Y los escarbadientes ya se los podés sacar. Bueno, ya pasó un mes y mirá cómo creció nuestro árbol de palta. Bien, ahora lo que vamos a hacer, porque como lo vamos a tener en maceta, es ramificarlo un poco. Para ramificarlo vamos a aprovechar, mirá, a ver si te muestro. Unas yemitas, ¿sí?, por donde hay una hojita incipiente. Acá tenemos una. Acá, a ver si la podés llegar a ver. Acá hay otra. Acá hay otra más grande. Acá. Bien. De esas yemitas saldría una rama si nosotros hacemos lo necesario. Esto lo podés hacer también en la punta. Podés pinchar acá el brote y eso lo que te va a hacer es que se empieza a ramificar. Si no te animás a hacer lo que voy a hacer yo ahora, entonces directamente pincha la puntita esta que está acá. ¿Sí? Pero yo, como tengo un tallo tan largo, porque como lo cultive adentro de mi casa, la luz no fue la más adecuada, entonces se me estiró un poco el tallo. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo un poco más abajo. Y como yo veo acá, acá hay una yema, acá hay otra yema, acá hay otra yema. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo por acá. Y vamos a ver cómo sigue la evolución de nuestro árbol de palta. Así que me la voy a jugar, muchachos. Para cortarlo voy a hacer un corte diagonal, ¿sí? Arriba de la yema. Lo más cerca de la yema posible, pero sin romperla. Y esta es la palta luego de un mes y medio de la poda. Mirá, de la yemita donde habíamos cortado salió un nuevo tronco, pero además logramos esta rama más. Y si te fijás, acá hay dos brotes más. Esta maceta, así como está, yo te recomiendo que no la pongas al sol. Tenéla en un lugar donde le llegue la luz indirecta y fíjate cómo responde la planta. Si ves que la planta anda bien, entonces déjala ahí. Si ves que se empieza a estirar un poco o no ves que crezca bien, entonces sí, ponela en un lugar donde le llegue media sombra. Pero a las paltas en maceta no disfrutan mucho tener el sol pleno. Esta planta yo la voy a dejar, ahora estamos en primavera, la voy a dejar hasta fines de verano en esta maceta y después la voy a pasar a una maceta de 20 litros. En ese momento vamos a hacer un video para ver cómo seguimos con la palta. Espero que hayas disfrutado mucho el video, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.